El presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, entregó declaraciones en medio del bloqueo que se presenta en el sector de la represa en la vía que comunica a Barranca Bermeja con el Corregimiento del Llanito y el municipio de Puerto Wilches, esto por parte de habitantes del sector. El corporado habló sobre el acompañamiento que han realizado las familias afectadas por la fuga de gas en los pozos artesanales, así como la preocupación que tienen por falta de soluciones por parte de la Alcaldía Distrital. Pues nosotros hemos venido acompañando a la comunidad de Campo Gala y a la Federación FEDEPESAN, que es la Federación de Pescadores de aquí de la Ciénaga de San Silvestre, en la denuncia sobre la contaminación de los pozos de agua potable en Campo Gala con gas. Ellos han hecho una denuncia, han llamado a Ecopetrol y a las empresas contratistas que ellos piensan que son responsables frente a esa contaminación. han aportado videos, fotografías donde los pozos están en llamas. Y la semana pasada acompañamos una comisión técnica que fue a recoger pruebas a Campo Gala sobre estos pozos. Ayer lamentablemente nos enteramos de una persona, una mujer, que se quemó al acercarse al pozo para recoger agua y eso es grave. Esperamos saber que las empresas responsables den explicaciones y que la Alcaldía igualmente asuma la responsabilidad como tal. El presidente finalmente instó a las empresas involucradas a responder a la ciudadanía y evitar futuras afectaciones.